El día de hoy vamos a desmentir mitos de Garten of Van Van 2 El primer mito dice que si alumbramos toda esta sala de aquí al inicio Vamos a poder ver escrito algo en las paredes Así que vamos a traer la foto aquí, le subimos el brillo y... No estoy viendo nada en la pared, ¿verdad? ¿Ustedes están viendo algo? Porque yo no, este mito es falso Y este es tan solo uno de los 25 mitos que vamos a ver a través de todo este video Ahora, según el juego, tenemos que agarrar la tarjeta y el dron Pero, nos podremos ir sin agarrar el control del dron Vamos a ver si este mito es verdadero Voy a agarrar la tarjeta, la voy a pasar por este lado y... No, no me deja, me dice que me falta una herramienta muy importante Llegando aquí a la parte de los puentes, la gente dice que aquí abajo se puede ver algo Entonces, vamos a subirle todo el brillo Brillo, 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 brillo Y no veo nada tampoco, eh Tiene como puntillos, no sé si los estén viendo Vean, son como estas cosillas de aquí Pero, aquí no se ve nada Me voy a cambiar de ubicación Vamos a ver si de este lado podemos ver mínimo algo diferente Aquí de este lado no se alcanza a ver mucho Pero hay una cosa aquí, color amarillo Que me intriga, no sé qué sea Pero bueno, mito casado, no hay nada La araña es real Subiendo las escaleras Voy a intentar ver si se puede atrapar a eso de ahí Esa araña toda rara que nos está viendo Voy a correr lo más rápido para atraparla Corre, chui, corre, chui, brinca, brinca, brinca No se puede haber ido lejos, ¿no? Es que, ¿para dónde se va? Si yo vuelvo a subir, ¿vuelve a aparecer? ¿O ya no aparece? No, mira, ya no aparece Eh, bueno No, no se puede atrapar a la araña El siguiente mito dice que cuando nos acabamos el juego Nos regalan un sombrero para nuestro amigo el droncito Yo ya me lo pasé Lo hice todo en directo Hago directos en Twitch Deberían venir a verme, por favor Y aquí tenemos el dron Creo que este es el sombrerito No, mira, tiene un gorrito Así que creo que es mito confirmado Está re fachero ¿Sabes qué parte digo WTF? Este cartel de aquí Está bien no tener amigos y ser miserable como yo O sea, esa araña azul no se quiere para nada, ¿eh? No, 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 no Para hacer todo este video de mitos Voy a tener que volverme a pasar el juego otra vez Así que dale al botón de like Y suscríbete si todavía no lo estás Cuando Bam Bam viene a por nosotros Mientras leemos la nota de aquí Podemos escapar Si es que leemos rápido Voy a abrir el cuarto Y antes de tocar la nota Quiero ver si hay algo que nos pueda ayudar Hay cajas Aquí no hay nada atrás No, ok Voy a estar dándole al botón de E Para salir rápido del mensaje Una, dos, tres Le doy, le doy No, no me deja No me deja No me deja Me golpea automáticamente Eh, es imposible escapar de Bam Bam Supongo Eh, mito falso Este elevador de aquí Se podrá buggear En el primer juego Había una manera en que nos subíamos aquí arribita Y uy, cuidado Casi me caigo Nos teníamos que subir por los bordes Y no, me caí Nos subíamos por aquí Y si activábamos el elevador Justo de esta manera En el primer juego Se buggeaba Quiero ver que pasa Yo la activé Y esto va a ir subiendo normal ¿Verdad? Yo no quiero volver a caerme No me quiero morir Tuve que repetir todo lo de allá abajo Y no, no estuvo bonito Creo que no va a pasar nada ¿Verdad? Continuando con los mitos Podremos pasar por el monstruo verde de aquí enfrente Si vamos muy silenciosos Y muy pegados a esta pared Así para que no se dé cuenta Voy a ir así Lentito, lentito, lentito Mira, mira Voy lento Ni siquiera se escuchan mis pasos La paciencia es la madre de la ciencia Claro que sí Voy, voy No te actives No te actives que yo quiero pasar Por favor Déjame Déjame No, se activó No Creo que podemos decir que este mito es falso Este mito lo tenemos que hacer muy rápido Pongo esto Y brinco Y brinco ¿Me puede pegar? ¿Me puede? ¡Oh! ¡Oh, oh! Este mito es verdadero ¡Me puedo subir por encima del cohete! Acabo de salir disparado de aquí para allá Y además En el cuarto donde está el monstruo Nos regalan un sombrerito Saliendo ya de resolver todos los puzles Aquí nos vamos a encontrar esta cosa ¿Pero qué es eso? ¿Por qué está así de feo? Le podemos meter nuestro droncito Ahí está Dron Métete en la boca Quiero que entres a su boca Sí, bien Ahí Dron Ataca Entra No, no, no entra, ¿verdad? Se queda ahí flotando A ver, sube, sube un poquito más Ve hacia allá No, mito falso No podemos meter al dron en la cosa rara Eso, no sé qué es Coméntenme qué es esto Otra pregunta que tengo es ¿A dónde habrá ido Jumbo Josh? ¿Quién se lo habrá llevado arrastrando todo esto? ¿Todo este reachelo de baba o de sangre? ¿Por qué se lo llevaron? Uf, este pasillo la primera vez que entré aquí Tremendo miedo me daba de que algo me empezara a perseguir Y de hecho, sí Porque Opila está en este cuarto de aquí enfrente Nos va a meter tremenda persecución Resolvemos el puzzle muy facilito Y... Ahí está Opila La están viendo Pero me voy a adentrar un poquitito para el siguiente mito Hay algo más Dentro de esta sala Así todo oscuro Le subo el total brillo a la imagen Y la verdad es que tampoco se puede ver mucho Sigo viendo aquí los ojos de Opila Que no se ven tanto Están justo aquí Pero... Creo que esta sala no tiene nada más Lo que me lleva al siguiente mito Podemos esquivar a Opila Cuando nos ataque Opila, Opila Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene, 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 viene Ok, viene Opila Me voy a meter por este lado Tengo que darle la vuelta Una, dos, tres Corre No, pensé que la iba a lograr Yo diría que no puedes trolearla No, no puedes saltártela A esa sala no se regresa Mito falso Bambalina, ayúdame Me persigue un pajarraco todo raro Auxilio Ok Ya estando con Bambalina No me voy a sentar en la mesa que ella quiere Voy a ver Voy a ver qué ocurre Si yo me quiero sentar en la mesa de los populares No 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 No, no me deja sentar en la mesa que yo quiera ¿Y qué pasa si no le hago caso? Si no me siento A ver, otro mito Oh, oh Me empieza a perseguir Eh, eh, Bambalina Quieta Quieta No quiero tomar clases Eh, quieta Ay, me va a agarrar Ayuda Me persigue una Bambalina Mírala Auxilio Me va a atrapar No El problema El problema de matemáticas Que nos pone Bambalina ¿Cuánto es? 6, 8, 7, 4, bla, bla, bla Más 9, 8, bla, bla, bla ¿Es correcto? Lo voy a sumar Ya tengo el primer número puesto Más 9, 8, 1, 9, 3, 99, 12 Es igual a 7 millones 856 No sé cuánto seas, no 7 mil millones Hola Bueno, vamos a ver Qué dice el juego A ver, niño listo Resuélvelo Sí Acaba de decir el número 7 mil millones Este problema es correcto Mito Confirmado Se acabó ya la primera lección Y el juego Nos obliga a ir al área Del recreo Del receso Pero Bambalina nos matará Si nos quedamos Aquí en la clase Junto a ella Uy, es que Es que mira Ni siquiera la veo Aquí, aquí ya la veo bien What the fuck Se le tuerce Todo el cuello Oh, oh Estoy atrás de ella Oh, mira Le podemos ver la espalda Y todo ¿Por qué tiene como Costuras aquí? Oh my god Ya hasta tiene venas Nunca antes había estado Tan cerca de Bambalina Bueno, creo que al final No pasa nada Por no estar en el recreo Entonces Entonces Mito falso Bambalina no nos mata Ok, ok, ok Rápido Mientras Bambalina Se va yendo A buscar al nuevo estudiante Nos podemos quedar aquí Ella regresa Yo creo que no va a regresar Va a hacer lo mismo Va a hacer lo mismo que en el recreo Este mito va a ser falso Dice que escapemos Pero yo no quiero escapar Yo me acabo de enamorar de Bambalina Me quiero quedar en su clase para siempre Así que me sentaré aquí Me voy a poner en la mesa Me siento Y voy a esperar a que regrese Unos momentos después Bueno Ya llevo dos minutos aquí Y no pasa nada No, no regresa Voy a esperar un poquitito más Cinco minutos después Otros cinco minutos Y todo esto sigue igual Me voy a acercar a la puerta A ver si igual y me mata Porque no Tampoco veo nada aquí en el pasillo Eh, pues mito falso Bambalina no regresa Estás, estás protegido aquí adentro Vamos ahora Con los mitos De Opilabird Aquí Uy, los opilitas Aquí tenemos que recolectar A sus bebecitos Ay, míralos Qué bonitos Están como todos tontitos Pero Opila Nos puede ver Cuando las luces se apagan Mira, mira Ahí se apagaron las luces Y luego se van a volver a aprender Qué es lo que voy a hacer Voy a timear esto Para abrir la puerta Y que Opila salga justo cuando esté apagado Ella no tendría por qué ver ¿Lo timeo? Listo, listo, listo Se deben de apagar las luces Me voy a poner aquí Las luces están apagadas Y me ve No me ve No, no Sí me ve Pero estaba todo apagado Opila 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 Ay, Opila No me veas No, no, no Vea por tus niños Ve bien Ay, qué miedo me da Cuando te ve así fijamente Uf Bien Ahora Ahora toca el caracol Y aquí está el cartel Para poder enfrentarnos a él No tenemos que mo... Ah, me atrapó No tenemos que movernos Cuando tiene los ojos rectos Ya que los mueve de lado Tenemos que movernos Y eso Nos va a ayudar En el siguiente mito Nos podremos poner Atrás del caracol Cuando abre sus ojos Que va a ser justamente Ahora No, no puedo No puedo Creo que me va a... Me va a comer Mito falso Esto es muy tonto Pero mi dron Ese de ahí Puede atacar al caracol Eh, ataca Dron Dron Ataca Dron Dron ¿Por qué no me deja mover el dron? Auxilio No le puedo picar a los botones ¿Hola? No, no No me deja atacar con el dron Entonces voy a correr Adiós Ese mito es falso Después de completar Todos los minijuegos De Stinger Flynn En esta sala de aquí Si se dieron cuenta Hay un papelito Que si lo abrimos Si lo leemos Este de aquí Va a tener un cúdigo QR Les voy a poner la foto De lo que me apareció No es una página web Ni nada Simplemente Es un texto Que dice No hay cosa más perfecta Que un jardín de niños Así que el mito De si estos QRs funcionan Es verdadero Mito número No sé cuál vamos Pero aquí abajo Si alumbramos Debe de haber algo Creo que aquí se ve Hay como una puerta Ahí por debajo Le voy a subir todo el brillo Hay una puerta Me voy a acercar poquito Para ver si logro entrar Parkour Parkour La puerta está justo aquí debajo Me voy a tirar A ver si es que logro entrar A ver si es que logro entrar O pasa algo Me tiro y No me muero Mito falso No hay nada Lo que se hay aquí Es una cinta Que tenemos que poner En la oficina Vamos a regresar todo este camino Para ver lo que nos oculta La cinta Ya estoy llegando por aquí Ponemos la cinta De allá arriba Fue demasiado camino Llegar hasta acá Mínimo Debe de haber algo ¿No? La pongo Y ¿Qué es esto? Oye, oye, oye Es algo de color azul No estoy entendiendo ¿Qué es esta cinta, amigo? Es como una plastilina ¿No? ¿Será el cuerpo de Mumbo Josh? No, no sé Le están inyectando algo Sí, mira, mira, mira Le están como que poniendo Algo con una jeringa Y ¿Qué es lo que estoy viendo? No me digas que el video Se vaya a pausar aquí Yo quiero saber ¿Qué es lo que pasa? Sí, le están inyectando algo Quitan la inyección Y Estoy muy intrigado ¡Ya ahí se acaba el video! Ok Esta cinta no me la conocía Se me olvidó decirles Agarramos una cinta Al inicio de este video Y la voy a poner Y es esta de aquí Que probablemente Todos ya conozcan Es Bambam Aquí llorando No sé si este video Sea antes O Bambam Está encerrado A esta cinta Sí, no le entiendo Pero Mito confirmado Sí se pueden ver Las dos cintas Solamente nos quedan Dos mitos más Y En este pasillo Ya En la persecución Final Tengo El siguiente mito Si nos paramos Encima del pastel Bambalina No nos atrapa Y no nos matan Este cuarto Tampoco me gusta Para nada Con todos los amigos Por aquí Las puertas De todos Está muy oscuro Y me da miedo Y además ¿Por qué aquí está bailando Bambam con Bambalina? ¿Qué son ellos? ¿Pololos novios? Oh no Tienes que irte No Yo me voy a quedar aquí Arriba del pastel Bambalina no me va a atrapar aquí De esto trata el mito Aquí me quedo Uy se abrieron las puertas Van a venir todos La rana esta creo que no aparece en el juego Pero ahora sí Bambalina Ven Atrévete a atacarme encima de este pastel Oh oh Ahí va Ahí va El Eh Mumboyosh Bambalina Mumboyosh Ah 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 Nah Falso Si me atrapa Y esto nos deja Con el último mito De si podemos brincar Hacia el hoyo De Mumboyosh Corre Chuy Corre Chuy Corre Chuy Que te persiguen Mumboyosh ¿Dónde estás? Necesito que me atrapes Vas a salir por ahí ¿Verdad? Sí Sí Es aquí gente Es aquí Aquí Mumboyosh Nos va a atrapar Justo aquí Y nos vamos a tirar con él Mira Nos quita No podemos brincar Pero ahora sí Lo seguimos Al infinito Y más allá Y me morí ¿Verdad? Bueno Supongo que mito confirmado Sí lo podemos seguir Pero no tanto Y hasta aquí el video Si quieren más mitos Que desmienta Comentennos aquí abajo Para hacerlos Suscríbete Dale like Y por aquí te aparece otro video Que te va a gustar Adiós